Un toro atrapó a un ratero. Toro, toro de lidia o de procreación de este tipo de animales. Un hombre trataba de huir de los agentes, pero se metió a un prado en donde había un toro y también lo persiguió. Un toro, sospechoso de robo, fue arrestado con ayuda del toro. El hombre de 26 años era buscado y perseguido por la policía. Cuando trató de huir a través de un prado, un toro se sumó a la persecución y finalmente tropezó con una alambrada de púas y se entregó. Pues, qué curioso. En Alabama, en Estados Unidos, como un animalote fue llamada a su atención y ahí va detrás de él, sin enterarse de que era correteado por policías. Sí, porque él lo ve correr y va atrás de él. En Villahermosa, Tabasco, un hombre lanzó piropos, pero la mujer a la que dedicó los halagos iba acompañada por el esposo. Y le tocaron veinte apuñaladas. Al piropero. Un hombre fue apuñalado en veinte ocasiones y es que le lanzó los requiebros a la mujer sin darse cuenta de que detrásito el esposo de ella venía en un poblado de Huimanguillo, en Tabasco. Le reclamó los piropos, se trenzaron a golpes y de repente traía un cuchillo el esposo de la mujer y le dio veinte ya furioso ya dentro de la indignación del mismo enfrentamiento. Yo creo que tiene atenuantes. No creo. Para eso están los puños, le hubiera dado. Ni con los puños te vas al bote. Lesiones de más de quince días y cuidado. Buenos días, señora. Ya te metiste en una bronca espantosa. Qué feo que te vayas al bote. ¿Pero apuñaladas hasta matarlo? Sí, por unos piropos. Está bien que quieras a tu esposa, pero... Es que si lo vemos así como ustedes lo plantean fríamente... Bueno, es que no podemos estar ahí. Mejor te das la vuelta, le mientas la madre y ya se acabó. No, poco a poco se va encendiendo. El que mata de veinte puñaladas necesita estar a treinta centímetros del otro. Claro. Se salpica de sangre, se embarra. Sí. Le ve las tripas, cómo se le salen de la panza cuando le está clavando el cuchillo. Así es. Siente al hombre en el cuerpo cuando le estás... ¿Y eso qué? Pues es una brutalidad de asesinato. Pero ya está enojado, ya está furioso. Está loco. No, es locura, pero pasajera. Sí, es temporal. Es sobnubilación, le llaman. Ya no existe eso en la ley. No, cómo no. Yo creo que sí. Hay alguna atenuante porque la esposa va a declarar. No hubo premeditación, el tipo se metió con ella. Respondió a sus instintos. Es homicidio en riña, estoy de acuerdo, pero nada más. A ver, ahora que llegue usted a su casa, amigo mío, acuérdese de esta noticia. Él la roció de gasolina y le prendió fuego. ¿Para qué quieres que se acuerde de eso? Para apantallar. No. En España, Santa Cruz de la Palma, una mujer fue rociada y prendida presuntamente a manos de su expareja este viernes. Mientras trabajaba, falleció, no pudo superar la gravedad de las heridas. El presunto agresor se dio a la fuga, pero fue detenido. Pues que le hagan lo mismo, ¿no? Pues sí, ahí en la plaza del pueblo. Todo por ojo. Con razón España tiene el muy deshonroso lugar de ser el país con mayor número de lesiones a las mujeres. Maltrato a la mujer por parte de sus parejas. Sí, por parte de las parejas. Sí, pero además son salvajes. Hay quien las ha aventado desde la ventana. No, no, no. Unas cosas que dices, bueno, ¿estos qué les pasa? A propósito de eso, mira, el gobierno del Estado de México solicitó al Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, una alerta de género en 11 municipios a fin de aplicar medidas urgentes para ayudar a reducir los feminicidios, la violencia y las desapariciones de niñas y jóvenes en la trata de personas. ¿Esto fue en el Estado de México? Sí. Fíjate que en el momento en que se daba mucho la noticia de las muertas de Juárez, nos asombrábamos y reclamábamos y nos sorprendíamos de todo lo que pasaba allá y que no le ponían un alto y no había una investigación. Pero cuando nos dimos cuenta que en el Estado de México el número de mujeres desaparecidas o muertas, ya comprobado, superaba el de Juárez, nos asombramos de lo del norte, pero aquí en el centro eso se estaba dando día con día. Lo que pasa es que en Ciudad Juárez era un lugar muy localizado y afectaba a un grupo muy específico que eran las trabajadoras de... Sí, de las maquiladoras, que eran jovencitas que como acudían de diferentes sitios del país, o sea, no tenían familia que las reclamara en esa zona. O sea, estaban, se puede decir que desprotegidas, era ciudad de nadie. Entonces iban desapareciendo, igual nadie se daba cuenta. Un veterinario en Pensilvania sacó de la panza de un perro 62 ligas de cabello, de esas que ustedes llaman... Donas. Eso. Ocho calzoncillos y una venda. ¿Cómo? Oye, oye, qué perrito mal educado. Era fetichista. Un labrador, durante la cirugía, un hospital veterinario dio esa sorpresa. Este canijo animal, labrador, es muy bonito el labrador y tiene excelente carácter. Sí. Muy juguetón de cachorro y luego muy obediente, muy inteligente, bien portado. Sí, es un perro muy adecuado para los niños. Así es. Pues no respondía a los medicamentos. Tenía todo, pérdida de apetito incluso, pero todo lo que estaba, pues, descompuesto en él. Entonces, lo sometieron a rayos X y que van viendo que la barriga tenía todo lo que estamos describiendo. La dueña del perro dijo que ni cuenta se había dado. Es que ahí es que no se educa al perro. Al perro se le educa para que no agarre ciertas cosas. Pero es que agarra, se comen lo que sea, ¿verdad? Para él es un juguete y practica mientras está solo. ¿Sabes qué les gusta? El hilo dental. No, no lo sacan de la basura. Y luego ahí sí hay que hacer circo y maroma para podérselo sacar porque se atora.